Mi nombre es Victoria García Montaña, soy del grado primero. Les voy a mostrar la importancia de lavarse los dientes. Hola, para este experimento necesitaré tres huevos. El primero será sumergido en gaseosa. El segundo en jugo de naranja. Y el tercero va a ser en café. A continuación, vamos a lavar cada huevo. Que empieza a blanquear el huevo. Por eso es importante lavarnos todos los días los dientes. Gracias por ver el video.